Obviamente con mucha expectativa, este partido que no es un partido más, es un clásico mundial entre Argentina y Brasil, entre dos de las mejores selecciones de esta disciplina y lo vamos a tener en estas cuatro ciudades que son subsedes para el mundial. Creo que nos va a servir esto como herramienta para ir viendo en qué estamos bien y qué nos falta invertir o mejorar, porque no solamente se trata de tener infraestructura deportiva, sino que hay otros servicios que tenemos que prestar y estar a la altura de las circunstancias para este evento global. Trabajo grande de todos los misioneros, en especial de los Eldoradenses, para recibir al mundo del fútbol de salón en el 2019, y estos cuatro partidos para que, como te dije, la gente vaya conociendo, si bien tenemos una rica historia en la provincia de Salonismo, así que muy, muy contento y comienza un trabajo de todos de aquí al 2019 que coincide que el Dorado, ese año el mundial, cumple 100 años, así que dos eventos como muy importantes y el del Salonismo como para ser parte de los festejos. Será el puntapié inicial del trabajo, hay obras de infraestructura que estamos inaugurando, pisos deportivos como en el caso de Monte Carlo y como es el caso de Iguazú, que vamos a estar inaugurando con estos amistosos. En el caso de la ciudad del Dorado, el polideportivo está realmente en óptimas condiciones, como así también el finito Germán, así que esperemos que nosotros estemos como Argentina, como seleccionan a la altura de las circunstancias. También vale la pena aclarar a la gente que no solamente es un amistoso y que van a venir equipos con terceros, cuartos o quintas líneas de jugadores, van a ser las primeras líneas de cada equipo, porque Brasil está fuera del mundial actualmente y tiene que ir a jugar el repechaje a Colombia. Y en el caso de Argentina van a venir varios jugadores de Europa que están actualmente jugando afuera, así que eso seguramente va a hacer que el seleccionado argentino también tenga su plantel completo. Así que creo yo que la gente de Misiones, del interior más interior todavía, va a poder estar cerca de su casa a ver un evento tan importante como es este y bueno, nos enorgullece a todos.